Bueno, pues continuamos con otro tipo de redes de difracción, en este caso vamos a cambiar bastante de tipo de respuesta, porque se trata de un tipo de redes de difracción que va a presentar anchuras espectrales mucho mayores. De hecho, la denominación es distinta y son las que he comentado también con anterioridad, son las long period grating, redes de difracción de periodo largo. Veremos que el periodo también de la perturbación es muchísimo más grande que el periodo de las redes de periodo corto o las FBGs, como hemos estado llamándolas. En principio, las redes de periodo largo las vamos a encontrar, pues típicamente, en casos en los que el acoplamiento de energía se produce entre dos modos en copropagación. En el caso de la izquierda vemos que habla de modos en el núcleo, podría ser que en una fibra multimodal con un par de modos, con un conjunto de modos encontremos un coeficiente de acoplamiento distinto de cero por el perfil modal de que se trata de ambos modos, de manera que fabricando una perturbación del índice podamos ajustar en fase, hacer el ajuste de fase de manera que la energía se transfiere de uno de los modos, el modo en el que está representado en azul, a otro de los modos que se propaga por el interior del núcleo. Este sería un caso, sería el acoplamiento en copropagación. Como veíamos en la parte inicial del curso, en este caso, el ajuste de fase requiere periodos de la perturbación muchísimo más grandes, porque lo que es el ajuste de betas es mucho más pequeño. Un caso típico, este que acabo de indicar, pues no sería muy habitual, aunque existiría, por supuesto, porque en comunicaciones ópticas las fibras son monomodales, y lo más natural es que únicamente tengamos ese único modo, no va a existir, por lo tanto. Sin embargo, existe otra posibilidad de redes de periodo largo, es la que hemos visto al principio también, es donde la energía en el núcleo se acopla a un modo por la cubierta que se propaga en la misma dirección. Este sería otro caso de acoplamiento con periodo largo, donde las betas van en la misma dirección. Bien, tanto en un caso como en otro, en general, podemos trabajar con las ecuaciones de acoplo de modos, y además son muy similares a las de acoplo contradireccional. Hemos utilizado, o se utiliza en la literatura, incluso muchas veces la misma nomenclatura, en este caso R y S ya no son modos en contrapropagación, sino que serían los dos modos en copropagación que están entrando en juego. Y, obviamente, pues tenemos nuestro coeficiente de acoplamiento, y también tenemos la definición de desintonía, que ahora sí que es diferente. En este caso, la definición de desintonía vemos que es muy diferente, porque aparece aquí la diferencia de los índices de refracción efectivos de los dos modos, no la suma de ambos. Y aquí, precisamente, es donde vamos a obtener aquí la longitud de onda de trabajo, como vemos, en este caso, en la onda sub d, sería la longitud de onda de diseño, sería la diferencia de índices de refracción por la periodicidad de la perturbación. Veíamos que, en este caso, en redes de periodo largo, serán prácticamente tres órdenes de magnitud superior a las redes de infracción de periodo corto. Bien, el análisis dará lugar, por lo tanto, al acoplamiento de dos modos que se propagan codireccionalmente, al contrario que como veíamos en las redes de periodo corto. Bien, se aplicarían las mismas directrices. Entonces, buscar las condiciones de contorno, en este caso, nuestras condiciones de contorno están a la parte izquierda, partimos del modo R, con una amplitud uno, y el modo S, con una amplitud cero. Y en este punto, comenzaría el acoplamiento codireccional, ¿no? Se iría produciendo una transferencia de energía de un modo a otro. Y, al final, lo que obtendremos será, por lo tanto, relacionando, de esta manera, los dos modos, pues, el coeficiente de transmisión en, digamos, el paso directo, o el coeficiente de transmisión cruce. Sería, por lo tanto, la energía que cruza de un modo a otro, o la energía que se queda en el modo considerado, ¿de acuerdo? Imaginemos, por ejemplo, tradicionalmente, que sería R, sería nuestro modo en el núcleo, y ese sería el modo en la cubierta. Por lo tanto, hablaremos de paso para la energía que pasa en el núcleo, y hablaríamos de cruce a toda la energía que se transfiere al modo en la cubierta. Las soluciones analíticas también existen, en este caso, únicamente para las redes de difracción de periodo largo, que son de tipo uniforme. Y son de este tipo, como vemos, aparecen senos y cosenos al cuadrado, por lo tanto, son funciones de tipo también oscilatorio armónico, y, de manera muy similar, pues, dependen del valor de desintonía, delta y del coeficiente de acoplamiento. Pero bueno, vamos a ver en las transparencias siguientes cuál es esa forma. Se muestra el ejemplo para una red de difracción con 100 periodos de la perturbación con dos amplitudes del coeficiente de acoplamiento, en este caso, del coeficiente de acoplamiento multiplicado por la longitud. Es una manera natural de expresarlo, ha aparecido ya a lo largo de las transparencias del curso, para dos valores, y vemos que, en general, la respuesta es bastante similar a las redes de periodo corto. No en todos los aspectos, pero observamos un lóbulo central, lóbulos secundarios, que van a incrementarse también cuando se trata de componentes de más intensidad, y también la anchura del lóbulo central depende de la intensidad del componente, para la misma longitud. Sin embargo, lo que sí que nos tenemos que dar cuenta es, y lo vamos a ver también en la siguiente transparencia, es su anchura, la anchura espectral es muchísimo más grande. Bien, como vemos, otro aspecto sería su dependencia con el coeficiente de acoplamiento. Para una longitud correspondiente a la longitud de onda del máximo, vemos que la función de transferencia para la función de paso y de cruce sigue una evolución armónica. Por lo tanto, se va a estar produciendo una transferencia cruzada de la energía de un modo a otro. Es decir, que si la redifracción es más larga que un periodo de esta función de variación armónica va a volver otra vez al estado original, y esto se va a producir cíclicamente. Por lo tanto, esto sí que no ocurre, desde luego, en una red de periodo corto. Bueno, tenemos otros parámetros que pueden resultar de interés, la anchura espectral es también para este componente, así como la relación entre la anchura espectral y la longitud de onda de diseño. Fijémonos si en un dato que puede resultar muy intuitivo, y es que, lógicamente, esta relación de anchura espectral, que sería una especie de estimación de finura del componente, es inversamente proporcional al número de periodos. Que aumenta el número de periodos, como es normal, y tendremos componentes mucho más selectivos. Pero, en cualquier caso, vemos en esta transparencia un caso práctico. Sería una red de periodo largo, donde el modo LP01 fundamental se acopla sobre el modo de la cubierta. Tenemos un valor que puede ser más o menos típico, un valor pequeño, 0,04, para la diferencia de índices de refracción, y podemos calcular nuestro periodo de Brann. Vemos que son 368 micras. Prácticamente, pues, unas 700 veces más grande que el periodo de Brann de una red de difracción que esté diseñada diseñada a la misma longitud de onda de trabajo. Concretamente, en este caso, se ha elegido un coeficiente de acoplamiento por L de 0,39. Como vemos, efectivamente, correspondería con una función de transferencia de paso de 0,85. Y vemos que, efectivamente, la energía que va por el núcleo se ha transferido a la cubierta y ha caído, con respecto del máximo, hasta 0,85. Esta sería, por lo tanto, la respuesta espectral del componente en transmisión. Es decir, la red de difracción de periodo largo lo que ha hecho es, en una banda de frecuencias, que vemos que está situada en el valor de diseño, 1,545, y en una anchura bastante grande, vemos que ahí prácticamente, pues, corresponde con 10 nanómetros por división. Por lo tanto, estamos hablando de un componente que tiene una anchura espectral muy grande para las dimensiones que tiene. Es un componente de 50 milímetros. En este caso, en esta banda espectral, la energía del núcleo ha salido hacia la cubierta. Hemos perdido esa energía. Como ya veíamos en la parte inicial, pues, esta energía terminará perdiéndose. Bien, para terminar, sí expresar una aplicación importante de las redes de difracción de periodo largo y es la eliminación de bandas de frecuencia. Un caso típico es la ecualización de potencia o ecualización de ganancia en amplificadores. Como vemos, las redes de difracción de periodo largo extraerán parte de la energía en ciertas bandas y permitirán ecualizar la ganancia de estos componentes. Es una de las aplicaciones más importantes de las redes de difracción de periodo largo. Gracias por vuestra atención.